Ok, ahora me recomendaron que escuchara, me pidieron que escuchara y reaccionara vulnerable, vulnerable en español, de Selena Gomez, esta cantante de ascendencia mexicana creo, no tengo idea la verdad, pero pues vamos a escuchar vulnerable de Selena Gomez tío, vamos a escuchar esta rola, pero primero tenemos que sincronizar la pantalla con el camarón. Pop, pop, en su máximo esplendor. Un beat, una voz muy procesada. Pero está padre como la métrica que tiene la voz, como muy rápida, en frases cortas, me gusta como suena. Es como típica canción pop del 2015, ¿no? del 2014 o algo, siento, no sé de qué año sea. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Es de 2020? Pensé que era de hace mucho, es nueva esta rola. Siento que se parece mucho a la de Dualipa, no me acuerdo cuál. Una canción pop promedio, o sea, no digo que sea mala, es una canción pop como muchas otras que están ahí afuera, que tiene una muy buena producción, pero que suena similar a muchas otras. Lo que está chido es, como les digo, la voz, como está organizada, por así decirlo, la voz dentro de la estructura de la canción y la armonía. Está como una armonía que se siente muy como apretada, por así decirlo, dentro de la mezcla. Y se escucha chido, porque se escucha como si fuera una sola cosa, pero en verdad son varias voces haciendo notas distintas y generando una armonía. Me voy a quedar vulnerable, eso es lo que dice, me voy a quedar vulnerable. Esa cosa está chida, esos tambores así como, esos tambores como japoneses, que son como enormes, me sueno a eso. No me acuerdo como se llaman, pero suena chido, como que está habiendo un contraste y suena bien. Es como el puente, ¿no? Yo creo. Es el puente. O sea, es básicamente lo mismo, pero con otra tonadita para generar ese contraste, ¿no? Empieza como este puente instrumental interludio, este... Cambia la tonada de la voz y vamos a caer en el corto. La voz,야, cái. Pues si, esa fue la rola de... Qué frío hace aquí? La rola de Sedena Gomez, vulnerable. Si les soy sincero, no me gustó La producción está muy bien hecha Pero la rola no me gustó Es mi gusto, a ti sí le puede gustar Y está muy bien Cada quien le gustan cosas distintas Y por eso es padre el mundo Porque cada quien puede tener su propio gusto Y no debería de imponérselo al otro A mí no me gustó, a ti sí Muy bien, nos vemos en el próximo video Te dejo aquí una rola que puedes escuchar Una de las mías Y ahí comenta si te gustó y si no Y por qué Chau